Música Existe un gran mamífero omnívoro, que dispersa semillas y contribuye a la conservación de otras especies de nuestros bosques y páramos, el oso andino. Música Gracias a la estrategia para la conservación del oso andino, en los Parques Nacionales Naturales 2016-2031 y el apoyo de nuestros aliados público-privados, hemos orientado acciones para la conservación del oso andino en las áreas protegidas del sistema y paisaje relacionados. Estas acciones se implementan en áreas denominadas Unidades Núcleo de Conservación y que tienen epicentro en los páramos de varios parques nacionales naturales. Estos corresponden a No podemos desconocer las principales presiones que inciden sobre sus poblaciones y por ello, se han consolidado acuerdos de conservación con las comunidades locales, en donde éstas reciben orientación técnica e incentivos para mejorar sus actividades productivas, con el compromiso de apoyar las acciones de conservación para la especie, como la restauración ecológica, manejo adecuado de ganado y evitar el uso de las áreas protegidas en tareas agropecuarias. Cuidemos al oso andino y su hábitat. Juntos podemos asegurar su protección y vida.